Francisca Berino, la calma después de la tormenta. ¿Cuál fue la tormenta? La verdad, yo figuraba con una guagua de tres meses. Un día me llaman del banco y me van a rematar la casa porque tengo una deuda de 400 millones de pesos. Y yo digo, y este remate venía de Sergio Jalaf, el mejor amigo de mi ex marido y socio de mi ex marido en esos momentos. Yo dije, esto es mentira. Porque estos famosos Global Soluciones Financieras me estaban rematando porque yo había aceptado que tenía deudas con ellos. Y una vez me fueron a sacar una firma al canal porque necesitaban mi firma porque yo fui a Valde, mi ex marido, en los negocios con él. Me inscribieron firmas sin yo ir a la notaría. Estafa, estafa. Bueno, yo los demandé y lamentablemente la demanda estafa. Pero espérate, falsificaron tu firma. Falsificaron mi firma. Mi ex marido, desecho, un problema familiar porque también él involucró a su padre. Voy yo y le ruego a este tipo, que era el padrino, mi hijo, mejor amigo, hermano. Por favor, es lo único que tengo. Dije, mi papá se está muriendo. Yo no tengo a nadie. ¿Sabes lo que descubrí? Lo peor, mostrarle a tu enemigo tu debilidad. Porque él vio que yo no tenía a nadie. Y me mandó a sacar el auto en el supermercado. Me llamaron los carabineros y yo bajé al estacionamiento. Habían seis carabineros con mi auto y un receptor judicial. Tuve que sacar el coche, mi guagua, la silla y quedarme con la guagua y pedir un Uber llorando. No te puedo creer. Después, lleno mucho de odio, me enfermó. Y he tenido que ir sanándome, ¿cachai? Y tu ex marido nunca tomó posición. Yo estaba muy mal. Yo no entendía que mis amigos cercanos me hicieran esta cuestión. Yo también, yo aquí, pero sin auto. ¿Qué estrés? Con Dicom, con mi cuenta corriente en cero, con una guagua de cuatro meses. Yo generalmente a mis niños les daba un año papa. Porque es súper importante la leche de maquina para los niños. Y a mi cloro no le pude dar un año. Eso es lo que siento, como que me truncaron mi felicidad y mi capacidad de ser feliz con mis niños. En ese momento, mi hija de Almeida, a veces anda súper aleja de mí. Y me dice, ¿qué me decís tú eso a mí si me dejaste botar un año y medio? Porque yo estuve con dépre, ¿cachai? Tú en otra, llena de ira, tomando abogados, que me hablan cosas que yo no entendía. Echándole la culpa a mi ex marido, querellándome contra él. Pero ahora con el tiempo siento que no fuimos los únicos, ¿cachai? Y eso también, como que me... Te consuelo. Sí, me ayudó a perdonarlo a él. Al padre de mis hijos, ¿cachai? Todo tu pecado fue firmar por un auto. Firmar por un auto, firmar un... ¡Qué tricatroz! Sí, el 13 hizo este reportaje con su propia trampa. Y bueno, y ahí salió este individuo. Pero ahora está como una de las empresas más denunciadas. Pero ¿sabes qué? Por usura, por usura. Eso se devuelve. Están en la ruina ahora. De hecho, ayer salió en el diario, que yo lo subí en mi historia, que él le estaban embargando siete propiedades. Porque plata mal había, plata maldita. Sí, pues sí, es verdad. Es verdad. Y es un karma. Capítulo disponible ahora en Megagol. Descárgala aquí. Megagol.